Esto comienza, vamos a un principio, la investigación esta de donde surge el Estado comienza ya por el 9 de diciembre, el día posterior, el día es donde se inicia las actuaciones, si bien se inician en el 9 de oficio, pero el día es donde comienzan a hacerse todos los allanamientos y las medidas que la Fiscalía, donde comienza a actuar la Fiscalía. Realizado una vez que sucedieron los saqueos, la Fiscalía, combinado con la policía, con el juzgado de garantía, se empezaron a realizar una serie de allanamientos. En esos días, fue en esa semana, prácticamente la mayoría de los allanamientos se llegaron prácticamente a los 200 allanamientos que se hicieron en Concordia. De esos 200, alrededor del 50% dio positivo. Con ese resultado positivo de los allanamientos, lo primero que hizo la Fiscalía fue analizar el material que había, filmaciones, fotografías, testimonios, que había sobre los hechos, y tratar de probar el hecho más grave, que era el robo agravado, que es lo que sufrieron esos comercios. Ante la inexistencia de prueba, porque las filmaciones eran, si bien no de baja calidad, pero sí de baja nitidez, no permitían ver rostros en las filmaciones, se veían muchas personas que habían ingresado, en el caso del Carrefour, pero no rostros, inclusive hay filmaciones muy de cerca, que no se alcanza a distinguir el rostro de la persona, o sea, no se puede identificar a la persona. Entonces, en el caso del IPER se descartaron las filmaciones porque testigos no hubo, testigos de los saqueos, no hubo persona que venga a declarar, sí lo vi a fulano de tal, sí hubo casos particulares, que en esos casos se avanzó. ¿Del hipermercado hubo fotos que fueron muy elocuentes, que fueron publicadas en los medios? Hubo fotos, sí, que hay personas hoy imputadas por robo agravado, con esas fotos, pero no de la mayoría, yo estoy hablando de la mayoría. Hoy nosotros estamos hablando que debe haber cinco o seis causas por robo agravado, que son las que se pudieron probar, fueron las que se conocen, públicamente se conocen. ¿El robo agravado, qué es lo que lo agravó, digamos, al robo? El hecho de haberlo cometido en el medio de una conmoción pública, por eso se agrava, es lo que se lo denomina calamitoso. Entonces, ya analizado todo el material, se pudo, en el caso del negocio de Centroeléctrico, se pudo obtener prueba buena con una filmación, se imputó el robo a dos personas. ¿Dónde se la filmó? Hubo testigos que vinieron y declararon en la causa, sí, son fulano y mengano, esas dos personas que están robando. En el caso de otra filmación, que también se vio, vinieron los testigos, los vecinos, y dijeron, sí, ese que está ahí en esa filmación es esa persona la que está robando. Se pudo avanzar. En un comercio, en una ferretería de Calle Diamante, hubo una serie, una secuencia de al menos 50 fotos, tomas fotográficas, donde habría 60, 70 personas saqueando los negocios ahí. Se pudo identificar a una persona de todas esas, donde sale nítidamente su cara y la policía nos informó quién era, de quién se trataba. Después de eso no se pudo avanzar, lamentablemente no hubo prueba para seguir imputando el robo grabado a las personas que realmente lo cometieron. Ahora, doctor, ¿qué pasa con esas fotografías donde por ahí los rostros no están muy claros? ¿No es una prueba suficiente como para imputar, digamos? No, porque primero que no se puede identificar a la persona. Entonces no se la puede imputar, yo tengo que identificar a esa persona que está cometiendo ese hecho. Y en el caso donde alguna fotografía estaba, el rostro nítido, no se sabe qué persona es. No la pudimos identificar. En el caso de la ferretería en esa que yo hablaba, tenemos de 50 dos fotos buenas. Una se identificó y la otra no se pudo. No se sabe quién es. Entonces ya es descartado la prueba analizada, toda la prueba, no se puede obtener prueba contundente, porque la fiscalía avanza cuando tiene prueba contundente, tiene la probabilidad que ha existido o que esa persona ha cometido ese hecho.